En medio de la guerra multiforme que enfrentamos los venezolanos, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica celebra 12 años apostando por el país e impulsando políticas públicas que buscan fortalecer el sistema eléctrico nacional para el pueblo. Me siento sumamente orgullosa de pertenecer a este equipo de trabajo porque me ha hecho entender lo importante que es mantener nuestro sistema eléctrico de una manera segura y confiable. La fuerza laboral del sector eléctrico es ejemplo de lucha constante y protagonistas del engranaje perfecto que lleva el servicio eléctrico a las comunidades. Aprovecho el día de hoy también felicitar y extender a todos los compañeros ingenieros que forman parte de este sistema, así como también a todo el equipo técnico que nos está acompañando. En lo que es la sostenibilidad y la estabilidad del sistema eléctrico. Me siento muy orgulloso, aquí me gradué, aquí hice mi pasantía y bueno, este es como mi hogar, mi casa, mi familia, esto es mi todo. Con nuestra bandera Activa la Conciencia con Energía y Eficiencia invitamos a todos los venezolanos a implementar los buenos hábitos desde el hogar y contribuyamos juntos a bajar el consumo y a sumar voluntades por el bienestar del planeta. Nuestro compromiso es contigo.